Y que se empieza a conectar la gente de las redes. Ahora traigo el copete abajo, pero bueno. Vamos a ver si se nos empiezan a conectar personas en la red, porque tenemos un programa súper divertido y súper interesante, más que divertido, va a estar muy interesante y va a tener mucha información muy buena, sobre todo información que nos puede ayudar a muchas personas en la cuestión de la salud. Entonces, vamos a tener un invitado de lujo también. Ya saben lo que les digo todos los días. Ayúdenme a compartir en las redes con todas sus personas conocidas y queridas y díganme de qué parte del mundo se comunican con nosotros por medio de las redes sociales, porque me encanta saber. Y aunque me escriban como ayer me escribió una amiga, yo ya ni te digo de dónde porque ya sabes de dónde soy. Como llegan tantos correos, afortunadamente, no siempre me acuerdo de dónde es todo el mundo, prefiero que me lo digan una vez más. Digo, a menos de que sea mi hija, porque es así me queda clarísimo de qué parte se está comunicando. Aunque no siempre, aunque no siempre me queda tan claro. Pero bueno, ¿cuánto nos falta? Menos de un minuto. ¿Un minuto? Ah, bueno, entonces nos queda un minutito. Ayúdenos a compartir. Díganme de qué parte del mundo nos están viendo. Hola, Virginia. Ya sé que desde Nueva York, pero me gusta que me lo digas otra vez más. Berta Domínguez, también me encanta que me lo digas. Y me gusta que ya se empiecen a conectar con nosotros, porque vamos a tener un tema de salud muy interesante, sobre todo para las personas en esta ocasión que viven en México. O sea, seguimos ya con la transmisión en vivo. XEQR AM Radio Centro 1030 Calidad en tu vida 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México Somos Grupo Radio Centro Máxima audiencia en medios Radio Centro 1030 AM Presenta Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite Una amiga genial Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio hoy podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar en compañía De alguien que quiere lo mejor para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite Aquí encontrarás A esa amiga tan especial ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Arriba con Maite El programa que los ayuda a vivir felices y a plenitud Soy Maite Prida Transmitiendo desde la Ciudad de México Por medio de Radio Centro 1030 AM Señal Digital Y desde luego por nuestras redes sociales En Facebook Maite Prida Nuestra nueva página de Facebook Arriba con Maite También por Instagram y por YouTube Ya saben que estamos compartiendo temas interesantes Y temas que nos pueden ayudar a ser mejores personas todos los días Lo hacemos con muchísimo gusto Y me encanta tener comunicación con todos ustedes Los teléfonos en el área metropolitana de la República Mexicana Son el 1084 1030 con varias líneas 1084 1030 Y si se quieren comunicar con nosotros inmediatamente para tener una respuesta Ya saben que por medio de las redes sociales Siempre estoy al pendiente de ver a nuestros fans de todos los días Y a los nuevos que se van integrando cada vez más En esta conciencia maravillosa que estamos haciendo Para ser mejores personas cada día El día de hoy tengo un programa muy interesante Que les va a encantar Sobre todo mucha atención A las personas que viven en la República Mexicana Porque tiene que ver este programa con México Pero la salud nos interesa a todos Porque la salud es un estado de bienestar Tanto físico como mental, emocional y espiritual Estar saludable no significa estar libre de alguna enfermedad Sino que va mucho más allá Estar saludable es tener una buena calidad de vida Con una actitud mental, física, emocional y espiritual Que realmente nos lleve a vivir a plenitud Porque a final de cuentas eso es lo que todos aspiramos en la vida A tener una vida plena, una vida completa, una vida sana Y una vida no sin preocupaciones Porque a veces hasta las preocupaciones o las enfermedades En ocasiones nos transforman en mejores seres humanos Pero para mantener la mente y el cuerpo sanos Es importante seguir algunas recomendaciones A lo largo de nuestra vida Ojo, porque muchas veces nos esperamos Hasta que nos enfermamos de algo Y vamos a ver al doctor Y el doctor nos dice Bueno, pero ¿has hecho ejercicio? Sí doctor, ¿qué ejercicio has hecho? Bueno, pues el ejercicio de llevar la cuchara a la boca todos los días Eso lo considero ejercicio No, 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 no Eso no funciona Para mantener la mente y el cuerpo sano Es importante que estas recomendaciones Las llevemos a cabo a lo largo de nuestra vida Es decir, desde que somos pequeñitos hasta que nos toca partir Hacer ejercicio Siempre de acuerdo a nuestra edad y a nuestra condición física Porque yo conozco muchas personas que van a ver al doctor El doctor les dice Tiene que hacer ejercicio Se meten al gimnasio Empiezan a hacer ejercicio Bueno, dos horas todos los días Y el gusto les dura tres días El día número cuatro les duele todo el cuerpo Y no hacen ejercicio más Todo con moderación Incluso la moderación Hay que estar de acuerdo en nuestros ejercicios A nuestra edad y a nuestra condición física Durante toda nuestra vida Debemos de tratar de comer una dieta balanceada Tenemos que vivir una vida con valores morales Establecer y cultivar relaciones estables con otras personas Etcétera, etcétera Por eso les digo Que para mantener la mente y el cuerpo sanos Es importante que durante toda nuestra vida Hagamos caso Y lo convirtamos en estilo de vida Todas estas recomendaciones Por lo general cuando estamos sanos Es decir, cuando estamos libres de enfermedades Usamos nuestra salud sin darnos cuenta Y es entonces cuando sufrimos alguna lesión O algún padecimiento Cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene algo Que quizá dábamos por sentado cada día Y ni siquiera habíamos creado conciencia de ello Y me refiero a la salud física A nivel sociedad La salud es un derecho social importante Aunque si vamos a hablar políticamente No siempre se esté de acuerdo En cuál es el mejor sistema de salud Para ofrecerse a sus ciudadanos Y no hablo de México únicamente Hablo de cualquier parte del mundo Los médicos hablan de enfermedades Cuando una persona manifiesta síntomas físicos O mentales no habituales Es decir, cuando manifiestan alguna alteración Ya sea subjetiva Como por ejemplo Un dolor Un dolor de muelas Un mareo Un leve dolor de estómago Un dolor de pierna Etcétera, etcétera U objetivas Como por ejemplo El pulso rápido La fiebre Etcétera, etcétera Pero la salud Desafortunadamente Cuesta dinero Existe una relación Fíjense, esto es muy interesante Porque hay una relación comprobada Entre la pobreza y la salud Que se ha venido presentando Pero a través de los tiempos Esto no es algo nuevo En general Las tasas de mortalidad más elevadas Se registran en las zonas más pobres De los países De todos los países Mientras que quienes gozan de una mejor salud En términos generales Lo repito Son aquellos que gozan De una mejor situación económica Hoy en día La pobreza en relación con la salud No se determina únicamente Por medio de la economía Sino que otros factores Le influyen Como por ejemplo La falta de acceso A atención médica Y tomando esto en cuenta En México Se está llevando a cabo Un programa maravilloso El cual intenta Acercar el acceso médico A aquellas personas Que tradicionalmente No pueden acercarse a ella Esto se llama El doctor vagón O el tren de la salud Y comenzó a operar Aquí en México Desde el año 2014 Fíjense que este es un tren Que recorre la República Mexicana Transportando médicos De diversas especialidades Para brindar servicio médico gratuito Principalmente Y esto es lo más bonito De este proyecto A las comunidades marginadas Del país Este tren está equipado Como una clínica ambulante Tiene 11 vagones Con consultorios médicos Tiene laboratorios Tiene salas de especialidades Tiene farmacia Tiene dormitorios Y comedores Para los doctores Y tiene también Un cine En donde los pacientes O sus familiares Pueden sentarse A ver películas Mientras los otros Están siendo atendidos Desde que comenzó a operar Este tren Ha otorgado Más de un millón De servicios A casi 600 mil pacientes Fíjense que bonito Pero Para hablarnos De este proyecto Tan lindo Y tan importante Aquí en México El día de hoy Vamos a tener como invitado Al doctor Ricardo Reyes Quien es el director Médico De este tren Así que El programa está Muy interesante Vamos a aprender muchísimo Y vamos a tomar Un interés especial En este proyecto Que nos beneficia A todos Como país Así que No se vayan Esto es Arriba con Maite Y vuelvo Enseguida Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Sabías que comer melón Nos ayuda a eliminar Las toxinas que se encuentran En nuestro organismo Esto Ayuda a prevenir El desarrollo De manchas En nuestra piel Vive bien Con Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde México Te invito a vibrar Con estos consejos Amigos E ilusiones Que en tu radio Y hoy podrás encontrar Es el momento De estar contigo De conocernos Y aprender De disfrutar En compañía De alguien que quiere Lo mejor para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite Aquí encontrarás A esa amiga tan especial Bienvenidos nuevamente A esta edición De Arriba con Maite El programa que nos ayuda A vivir felices Pero sobre todo A plenitud A encontrar maneras De hacerlos Y antes de irnos A la pausa Les estaba yo platicando Acerca de este programa Tan interesante Y tan bonito Que se lleva a cabo Aquí en México Y que se llama El Doctor Vagón O Tren de la Salud El cual ya lleva Unos años operando Y recorre Es un tren Que recorre La República Mexicana Transportando médicos De diversas especialidades Para brindar Servicio gratuito Principalmente A las comunidades Marginadas del país Y el día de hoy Como invitado Tenemos aquí en el estudio Al Doctor Ricardo Reyes Médico cirujano Y homeópata Fundador de la clínica BioPrevent Enfocada en prevención Y detección oportuna De enfermedades Pero además Es especialista En cardiología preventiva Enfocando mucho De su trabajo Precisamente A la prevención Del riesgo Cardiovascular Pero como si fuera Poco El Doctor Ricardo Reyes Es el gerente Médico De Doctor Vagón Es decir El tren de la salud De la Fundación Grupo México Vamos a darle Un aplauso Para recibirlo Por esta labor Muchas gracias Es un placer Aquí acompañarte Y tocando temas Tan álgidos Para todos los mexicanos Como es el tema De la salud Enfocándonos Ahorita te estaba Escuchando Fijamente De que Pues aquí en México Prácticamente No tenemos Esa cultura De la prevención Y es en donde Tenemos que estar trabajando Nos podemos estar ahorrando Miles y millones de pesos Si toda la gente Nos enfocáramos Justamente En esos temas Si hiciéramos caso A la no automedicación Eso es muy importante Al taparnos Al comer adecuadamente Al hacer un poco De actividad física Podríamos ahorrarnos Muchísimas cosas Y podríamos mejorar Nuestra calidad de vida Y todo sería De forma gratuita Oye Doctor ¿Por qué crees tú Que nosotros Y digo La mayoría de las personas No estoy diciendo Que todo el mundo Pero muchísima gente Nos esperamos Hasta que realmente Tenemos un problema Para ir a ver al médico Pero no somos Personas con conciencia De por ejemplo Hacer un guardadito De dinero Para ir una vez al año Hacernos un chequeo O una revisión general ¿Por qué? Yo creo que Convergen varios factores Uno de ellos Y el más importante Creo que puede ser La idiosincrasia Que tenemos La cultura Con la que crecemos Yo a los pacientes Muchas veces Les comento Que todos crecimos Pensando que un pan Con leche Es un desayuno Y es una cena Y que si no Hay pan con leche En el desayuno Independientemente De lo que me haya comido Pues pareciera Que no he hecho Ese alimento Entonces Ideas como esas Ideas como el de No me pasa nada Solo se me va a quitar El medicamento Me afecta el riñón Me afecta el hígado Me afecta la tiroides Que a veces el paciente Ni siquiera sabe Donde están esos órganos Pero al final del día Son como ideas Que se van transmitiendo De generación en generación Y que pues bueno Desgraciadamente Esta idiosincrasia Nos ha dado Que le demos Mayor importancia A otras cosas Como algo muy importante Como es el tema De la salud Entonces yo creo Que si todo el personal De salud Nos enfocáramos Justamente a ello Hay un lema Que me gusta mucho Que dice El médico No está hecho Para curar a los pacientes Está hecho Para convencer A las masas Del tema de la prevención Y es un tema Totalmente Ayer repítemelo Una vez más Porque me gustó El médico No está capacitado O no fue diseñado No está hecho Para curar a la gente Sino para capacitar A las masas En temas de la prevención Eso está muy bonito Entonces es lo que te digo Desgraciadamente Nuestras actividades Ya se han tornado Más hacia curar Hacia quitar Si Más que hacia Hacia el tema De la detección La detección Si puede ser Un poquito monótona Si puede ser Un poquito aburrida Hasta cierto punto Porque son cosas Que te meten Y te meten Y te meten Y te dicen Y así Y el ejercicio Y la dieta Y la salud mental Que también Eso es bien importante Este Siempre lo hacemos A un lado Siempre ya vamos A algún médico Pues ya cuando Nos duele algo Cuando ya tenemos Cierta limitación O cuando Pues ya prácticamente Está todo Todo más Oye pero te voy a decir Una cosa Porque por ejemplo Yo si era una persona Que iba al doctor Cuando necesitaba O sea no te voy a decir Mentiras No era de que yo iba Una vez al año No aprendí Que debo de hacerlo Y ahora si no me fallan Pero Pero no crecí En esa cultura Entonces no lo sabía Yo tenía 38 años Yo me sentía pavorreal Yo me veía muy linda Yo estaba conduciendo Un programa para niños Tenía mi cuerpito lindo O sea yo me sentía De verdad que estaba perfecta Jamás en mi vida Me hubiera imaginado Que yo ya tenía Ese cáncer Que me estaba invadiendo Por dentro Entonces Yo había ido al doctor Casualmente unos meses antes Casualmente Pero había ido al ginecólogo Y no me detectaron Absolutamente nada Entonces Que tanto es De que realmente Tengamos que estar conscientes Y que conciencia creamos Porque tampoco Nos puede entrar la paranoia De ir a hacernos Exámenes de absolutamente todo Porque nunca nos alcanzaría Ni el dinero Ni el tiempo Claro Yo creo que El tema de la prevención De enfermedades Y como específicamente En tu caso No solamente va enfocado A que tenemos que visitar A un médico De forma periódica Por ejemplo En el tema del cáncer de mama Pues tenemos que enseñarle A la mujer Desde su edad Relativamente adulta De los 20, 25 años Cuando inicia su vida sexual Al tema de la autoexploración Claro Yo creo que si Ahí por ejemplo Lo que te decía No hay la necesidad De ir al médico No hay la necesidad De otra cosa Más que saber Cómo autoexplorarse Exacto Y ese es un tema Bien importante Porque muchas veces Yo le comento a las pacientes Que la mujer Se autoexplora Queriéndose encontrar algo Claro Y muchas veces No se va a encontrar nada O sea Va a sentir zonas Duras Zonas con algún dolor Zonas Zonas que ya no son Normales al resto De la mama Exacto Desde ahí lo podemos Identificar Y eso me parece muy bien Y estoy totalmente De acuerdo con eso Por eso me he enfocado Mucho de mi trabajo A partir de Se ha vuelto A la educación Porque antes Y te estoy diciendo Que antes Ni tanto Tanto antes Porque a mí me dio Este cáncer En el año 2001 O sea Si ya son 18 años Pero En esa época Todavía era un poco De tabú O bastante tabú Hablar de eso Ahorita Si muchísimas Organizaciones Se han unido Se está creando Una mayor conciencia Se están dando Programas de educación A los hombres Porque yo Uno de los problemas Principales Que me encontraba Al empezar a dar Mis presentaciones De mis libros O conferencias Son cientos De mujeres Que llegaban Con niños Que me decían Que el marido Las había dejado Porque ya no Las consideraban Mujer Entonces tienes El estigma De que tienes cáncer Te van a mutilar Lo que te hace Femenina Apariencia General Tienes el estrés A mí me pasó En Estados Unidos En un país Que no es tu país En donde Si no tienes Seguro médico También la seguranza O sea Es el sistema De salud Carísimo Pierdes Lo que tú hiciste Toda tu vida Y lo que le ibas A dejar a tus hijos Te salvan Sí Pero pierdes Todo económicamente Y después Todavía Todos esos estreses O a todo ese estrés Que tenemos Añádele Que te deje tu pareja Porque ya no te considera Mujer Entonces creo Que la educación Es fundamental Pero eso es hablando Por ejemplo Del cáncer de mama ¿Qué hace una persona Que en su familia Por ejemplo Ha habido diabetes Que también es una de las enfermedades Que también es una de las enfermedades Más comunes ¿Cómo se revisa? ¿Qué hace? ¿Por dónde empieza? Lo que yo te decía Hay que empezar Como Pues del origen Más bien Hay que generar Que esto no pase O sea No hay que Enseñarle al paciente Cómo identificar Los síntomas Sino más bien Cómo prevenir Exacto Y aquí es La triada Que siempre Vamos a decir Absolutamente A todos los pacientes Y que yo en lo personal Digo Yo hace Ocho o diez años Tenía un sobrepeso importante Y hasta que no me Y hacía muchas dietas Dietas mágicas No mágicas Milagrosas De las que tú te imagines Y hasta que no caigo en cuenta Que lo único Que me va a salvar De problemas Derivados de la obesidad Es el equilibrio Entre la dieta Y el ejercicio Y la dieta Digo a lo mejor Tiene un término muy De marketing Muy feo ¿No? Porque dieta significa Privarte de Privarte de cosas Sí Comer todo hervido Sin sabor No Dieta es un equilibrio Es un equilibrio Entre si voy a comer grasa Si voy a comer harina Si voy a comer proteína Si puedo tomar quizá Algún refresco Pero tiene que haber Un equilibrio Y también tiene que haber Un equilibrio Forzosamente En la actividad física Si estas dos partes Las podemos Equilibrar Prácticamente vamos a tener Una vida sana Y no solamente Me estoy enfocando Al tema de la diabetes Sino a los problemas Cardiovasculares A la hipertensión A los problemas De la circulación A los problemas Degenerativos De las articulaciones Y en fin Te puede llevar Hacia muchísimas cosas Por eso te decía La prevención Prácticamente no cuesta Ahorita tocabas El tema Y la palabra De educación Y creo que va Junto con pegado Hay que prevenir Pero con educación O sea si vamos A prevenir Vamos a educar Al paciente Cómo hay que hacerlo Bien O sea ya que estamos Generando un esfuerzo Pues también vamos A generar que este esfuerzo Haciéndolo bien Pues genere un impacto Positivo a tu salud Absolutamente Yo nunca me hubiera imaginado Que tú Tendrías un problema De sobrepeso Porque te conocí delgado Y está súper delgado Y digo yo bueno Antes si era Y te digo Me dejé llevar Por el tema de La dieta de la luna La dieta de milagros La dieta del sol La dieta del planeta Ahora que está muy de moda La dieta cetogénica Y pues de eso de alguna forma Pues no es mágico O sea realmente Esto no es nada de magia O sea te digo Si no llevamos Ese equilibrio Entre la dieta Y el ejercicio Y no tenemos que ser Atletas de alto rendimiento Y no tenemos que tener Supresión de alimentos Absolutamente De todo lo rico Sí Sino que haya un equilibrio Esa es la fórmula mágica ¿Cómo sabemos Cuál es ese equilibrio? Ese equilibrio Es bien sencillo O sea muchas veces Nos hablan Del plato del buen comer Yo lo que les puedo decir A grandes rasgos A los pacientes Y en términos bien generales Y bien concretos Es tanto en el desayuno La comida y la cena Tiene que haber Una porción de carbohidratos Una porción de grasa Una porción de proteína Y algo verde Ok Por ejemplo Algo bien básico Para el desayuno Un sándwich bien preparado Sí Que lleve Su pechuga de pavo Su queso Su aguacate Su lechuga Las dos piezas de pan En la comida Puede ser una comida normal No excederse También quizá En el número de tortillas Que consume O no meterle tanto Al postre Si ya comí algo Empanizado Pues a lo mejor Lo acompaño Con algo verde Si estoy comiendo Algo hervido O asado Pues a lo mejor Si puedo meter algo Unas papitas A la francesa O cosas por el estilo Y en la cena Es exactamente igual No hay que tenerle miedo A la tortilla Hay mucha gente Que comete El error De suprimir Totalmente Todos los carbohidratos Claro Y bajas de peso Luego luego Pero así lo subes Pero porque se fue el músculo El carbohidrato Es el combustible Del cuerpo Si le quitamos ese combustible Automáticamente el cuerpo Va a buscar otra forma Para poderse solventar De esa energía Y eso lo va a encontrar En el músculo Entonces Si queremos bajar De forma sana Hay que equilibrar Esta parte La pizza no es mala Siempre y cuando Se modere su cantidad El pan no es malo La tortilla no es mala Las frutas no son malas También ese es otro mito La gente piensa que Jugos y jugos Y jugos O fruta desmedida Pues al final También es carbohidrato Y eso también En el cuerpo Se puede convertir En grasa Entonces quizá En cuanto a peso Tengamos un volumen Adecuado Un volumen aceptable Pero el porcentaje De grasa Va a estar elevado En el caso De las mujeres Si el porcentaje De grasa está alto Puede ser El factor más importante Para que haya Un desequilibrio hormonal Ah Eso está muy interesante Eso es el meollo De todo O sea Si yo a una mujer Trae Se presenta conmigo Y viene con Irregularidad menstrual Molestias mamarias Vello facial o corporal Inmediatamente Hay que Más que otra cosa Hay que ver Cómo está su tipo De alimentación Es lo que les decimos Es Hazme una lista De todo lo que comes Todo lo que entra A tu boca Hazme una lista Y apúntame Y ahí vemos Que el gran porcentaje De su alimentación Pues va más dirigido Hacia el tema Del carbohidrato Y cuando te pide El doctor Que hagas la lista Hay que hacer la lista Honestamente Porque la verdad Es que a veces Hacemos la lista Y omitimos El chocolatito Lo que nos comimos La papita Que casi Nadie la dio Con el katsu Con la salsa katsu Que estaba por ahí Entonces Es muy importante Que de hecho Yo hice un programa Completo Para televisión En el que yo estaba Hablando de Porque le mentimos Al médico Si al médico Vamos a que nos Ayude O nos resuelva algo No vamos A invitarlo A salir con nosotros Ni a que sea Nuestro siguiente marido Ni nada Vamos a que nos ayude O a que nos encamine De una manera correcta Entonces No hay que hacerle Como con los dates Porque yo también Hablo mucho de esto De que cuando Conoces a una persona nueva Y empiezas a salir con ella Te invita a cenar Y la mayoría de las mujeres Pedimos ensaladas Y cositas verduras No ya espérate Después de que ya está En la casa la pizza Totalmente Totalmente No estamos buscando dates Cuando vamos a ver al doctor O sea vamos a hablar Acerca de nuestra salud De temas de la salud Exacto Entonces tenemos que ser honestos Con lo que le estamos diciendo Porque es la única manera En la que realmente Nos va a poder ayudar Y nos va a poder guiar ¿Qué piensas acerca De la correlación Que existe Entre el bienestar físico Mental Emocional Y espiritual De la persona Es que es un todo O sea no podemos ver Por ejemplo Hay otra frase Que me gusta De cuando yo era estudiante Que decía No hay enfermedades Hay enfermos Claro Entonces un paciente Puede ser diabético Y te pongo diabetes Porque es lo más común Que hay Y a lo mejor Hace una dieta excelente A lo mejor Hace mucho ejercicio Este Pues tiene un desequilibrio Emocional Sí El paciente no sabe Y te digo Yo soy una persona De ciencia A lo mejor Yo no tendría que estar Tan involucrada En temas emocionales O en temas espirituales Pero la experiencia Te dice otra cosa La tienes que ver Al paciente De forma conjunta En el tren En el tren de la salud Por ejemplo Acabamos de meter El servicio De psicología Es un servicio Que ahí estaba A lo mejor Lo veíamos Como por debajo De la mesa Así de Ah mira Tenemos una psicóloga Pero si quiere Vaya allá Allá Porque no tenemos Más espacio Siéntese allá Y puede platicar Con ella Así lo manejamos Metimos este servicio Y no sabes El impacto Que ha tenido Y no sabes De dónde salió Tanto paciente Con tanta alteración Emocional Nosotros Del 100% De la gente Que vemos en el tren El 65% Son mujeres Y la gran mayoría Son madres solteras Cabezas de familia Y son mujeres Que nada más Quieren llegar Y contar Y contar Y te cuentan Y te cuentan Y te cuentan Y se les olvidó Que a lo mejor Iban por un dolorcito De panza Por la cabeza Por la depresión Entonces por eso te digo La experiencia Te dice que hay que ver Al paciente De forma conjunta Y algo que Digo Yo creo que tú Estás muy Consciente De ello El paciente Necesita de fe O sea Si yo no le inspiro Confianza al paciente Inconscientemente El paciente No se va a sentir bien Si yo le digo Al paciente Embárrese esto Y se pega Cuatro veces En la cabeza Y su fe Es lo que hace Que se sienta bien Entonces por eso También tenemos Que ser muy empáticos Con la gente Tenemos que aprender A conocerla Hay gente que a lo mejor Nada más llega Que habla Y habla Y habla Y dice Y dice Y dice Hay que escucharla Eso también es bueno Entonces Si yo le doy El medicamento Al paciente El mejor medicamento Si yo le doy La mejor consulta El mejor diagnóstico Pero si no le escucho Te lo apuesto Que no se va a sentir bien No, yo te lo creo Totalmente Porque de hecho Mi siguiente libro Que ya va a salir Publicado en unos meses Habla precisamente De la correlación Que existe Entre las emociones Y las enfermedades Y eso Obviamente Me estoy basando En lo científico Porque las enfermedades Tienen sus descripciones Científicas Médicas Probadas Pero las emociones De lo que ahorita Tú estás hablando Juegan un papel Importantísimo En nuestra salud Pero a veces No nos damos cuenta De lo importante Que es la emoción Para el estado Anímico Y el estado físico Y el estado sano De la persona Así que me gusta mucho Lo que estás diciendo Porque yo creo Que con la apertura De conciencia Que se está llevando a cabo Ahora sí Que a nivel global Muchos médicos Que antes eran personas Totalmente cuadradas Científicas Que si no lo podías comprobar Científicamente no existía Se están abriendo A la posibilidad De estar uniendo Lo que es mente Cuerpo Y espíritu Porque realmente Es un todo Somos un todo Las personas Sí, totalmente Y este Ahí La definición que dijiste Faltó nada más Algo que pone la OMS Que es un equilibrio Un equilibrio Un equilibrio Bio-psico-social Exactamente Y es prácticamente Todo lo que tú dijiste Entonces El paciente obeso O sea Puede bajar de peso Pero atrás de él Trae mucho tema emocional Mucho bullying Mucha autoestima baja Etcétera Etcétera Y por eso También Ahora sí Que yo soy la que te voy a decir Que hay una frase Que a mí me gusta mucho Que dice Que el cuerpo habla Lo que el alma llora Claro ¿Me entiendes? Y entonces tú besas A una persona Que está totalmente obesa Que por mucho que te digan Que están súper felices Y súper contentos Tú sabes que están contentos Y felices de aquí para allá Pero dentro de ellos Viene un dolor Muy profundo del alma Porque yo sí pienso Totalmente De que el cuerpo habla Lo que la mente Digo Lo que el alma llora Así que Pero vamos a platicar Muchísimo más acerca De este proyecto tan padre Del Tren de la Salud Porque yo les quiero contar Amigos Que yo ya fui Ya lo vi personalmente Es una cosa increíble Y les voy a platicar Todo lo que pasó allá adentro Bueno, no todo, todo Porque hay cosas Que no se pueden contar No, no es cierto No es cierto Les voy a platicar Acerca de eso En cuanto regresemos Estamos aquí Con el doctor Ricardo Reyes Que es el gerente médico Del doctor Vagón Tren de la Salud De la Fundación México El Grupo México Aquí en este país Regresamos enseguida Esto es Arriba con Maite No se vayan Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos ¿Sabías que las semillas de girasol Nos ayudan a cuidar nuestra piel? Gracias a su alto contenido En vitamina E Son ideales para nutrir Y rejuvenecer la piel Además contienen Grandes cantidades De ácido fólico Y calcio Perfecto para mujeres embarazadas Y personas de la tercera edad Vive bien Con Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar en compañía De alguien que quiere lo mejor para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Suerte con cariño Arriba con Maite ¿A quién comprarás? A esa amiga tan especial Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite Y el día de hoy estamos hablando con el doctor Ricardo Reyes Que es el gerente médico de Doctor Vagón O Tren de la Salud de Fundación Grupo México Que es un proyecto padrísimo Que se lleva a cabo aquí en la República Mexicana Este proyecto es un tren Que transporta médicos de diversas especialidades Para brindar servicio gratuito Principalmente a las comunidades marginadas del país Este tren, fíjense Está equipado como si fuera una clínica ambulante Imagínense que el hospital llega a tus vías del tren Tiene vagones con consultorios médicos Con laboratorios Con salas de especialidades Con farmacia Y además yo tuve el privilegio Cuando fui a conocerlo Me dieron una visitadita A conocer los dormitorios Y el comedor para los doctores Porque los doctores ahí duermen Viajando por toda la República Es precisamente dentro de Pues este hospital se convierte en su casa por tiempo Totalmente Sí, como bien dices Es un proyecto que ya este mayo Cumplimos cinco años Sí Quisiera decirte que del día que tú lo conociste Al día de hoy Ya hay muchas modificaciones en cuanto al servicio Y lo conocí hace unos meses Es que este proyecto va creciendo por mes Todo en pro de otorgarle al paciente El mejor servicio de salud Un servicio de salud digno Un servicio de salud lo más integral Lo más multidisciplinario Y que va enfocado totalmente al tema De la detección oportuna Y del tema de la prevención Ahorita ya estamos muy próximos A incorporar también Al tren de la salud un quirófano Queremos ya hacerlo Como te decía Hospital, hospital, hospital Un hospital ambulante Tenemos ahora ya también Una clínica especial Para la atención del paciente diabético Donde además de que podemos Detectar de forma oportuna Todas las complicaciones Que regularmente afectan A este tipo de pacientes Pues también hacemos El tema de la educación En cuanto que tiene o no Que comer este tipo de pacientes Y dependiendo a la geografía En donde se encuentren Este acomodarle sus tratamientos Ya estamos haciendo vasectomías Ya colocamos dispositivos En el tema por ejemplo Del cáncer de mama Desgraciadamente o afortunadamente Dependiendo como lo querramos ver Hemos detectado muchos cáncer de mama Este 2019 Yo pienso que es afortunadamente Te voy a decir por qué Porque si no los hubieran detectado Las pacientes ya no estarían aquí Muchas de ellas ya no estarían aquí Y pacientes muy jóvenes Pacientes muy jóvenes Eso es lo más fuerte O sea que son pacientes Muy jóvenes Que pacientes que casi no tienen La mastografía está indicada De 40 para arriba Y hemos encontrado casos De menos de 40 años Claro Bueno yo lo tuve de 38 Totalmente Sí Entonces este Nosotros tenemos la posibilidad Gracias al apoyo De la institución Que está patrocinando ese servicio De traerla hasta la ciudad de México De que aquí se le dé su diagnóstico Porque al final del día La mastografía no es diagnóstica La mastografía solamente es un tamizaje Indicativo Que me va a decir Si es sospechoso Si es sospechoso Hay que corroborar Que por qué está esta sospecha Y ya prácticamente nos dan el diagnóstico Y con ese diagnóstico Si la paciente así lo necesita Se le puede dar también su seguimiento Ya sea quirúrgico o químico Pero para que la paciente La volvamos a reincorporar otra vez a la sociedad A mí me tocó Que ustedes acababan de diagnosticar A una persona muy joven Si no me equivoco Creo que era como en la Sierra Tarahumara O por allá No estoy muy segura Que la trajeron a México Para precisamente en FUCAM En esta organización Para que la trataran Pero si no lo hubieran tratado ahí Si no lo hubieran descubierto ahí La señora ya no estaría aquí Ya no estaría aquí Y te digo Realmente son Es triste Sí Yo tengo una parte muy sentimental Yo siempre que toco temas Tan sensibles Como es el cáncer de mama Como el cáncer cérvico uterino O sea cosas que se pueden detectar Sí Para que no conocen Agua Prieta Sonora está pegadita Es el último pueblo Que colinda con Estados Unidos Entonces para llegar a Hermosillo Que es la ciudad más cercana Que son casi 4 o 5 horas Y casi imposible Casi imposible Entonces esta paciente Se pudo traer a la Ciudad de México Es una paciente de 48 años de edad Este Bueno Es una paciente que pues fue Este maltratada Abusada psicológicamente Eso me acuerdo de todo eso Y es feo O sea aparte Es muy duro Porque aparte de todo lo que ya tienes Y ante esto Aparte vas a tener cáncer Tienes cáncer De mama Entonces Es una mujer que Se llama Socorro Sí Que no Para ella decir De hecho ella fue por rebote O sea ella fue porque una vecina Le dijo ah pues ven y chécate Sí Y ella no entendía Que era cáncer de mama No entendía que se le iba a hacer Entonces Ella el día de hoy Ya es una vocera Ella ya el día de hoy Ya está ahorita Actualmente en su tratamiento químico Este Me parece que está en su cuarta O quinta sesión de seis Quimioterapia Sí Y ahora ella por sí sola Ya es una vocera Sí Una vocera que va y le dice A su amiga A su prima A su hermana A su comadre Chécate Eso me gusta muchísimo Porque yo veo que cuando Algo bueno Y esto me encanta Algo bueno se hace Por una persona Esa persona en agradecimiento Sí Va pasando la bolita Totalmente O sea y eso lo he visto En Estados Unidos Lo he visto en México Y lo he visto en todo el mundo Cuando estamos tan agradecidos De que se nos da Otra oportunidad de vivir Creamos conciencia De la fragilidad O vulnerabilidad de la vida Y queremos de alguna manera Retribuir Todo lo que se nos ha dado Y de qué manera Lo podemos hacer Con nuestro ejemplo Totalmente Entonces eso me encanta Mira vamos a ver Vamos a saludar Uy tenemos muchos amigos Que se han conectado Con nosotros Ellen López nos dice Comer sano No es dejar de comer Es saber Totalmente Saber cómo Comer 100% natural Totalmente Totalmente Eso me encanta también Lo que dice Ella nos saluda Desde Guayaquil Ecuador Que bonito Rosy Martínez nos dice Bendiciones al doctor invitado Gracias por su espíritu De servicio y vocación Tienes toda la razón Muchas gracias Y me consta Porque de verdad Que el doctor es increíble Lupe de la Vega de Toluca Nos está preguntando Dice Quisiera saber Si cualquier persona Puede calificar Para ser vista en el tren Porque nosotros No tenemos seguro popular Ni ISTE Ni seguro Ni nada Y nos cuesta muy caro Visitar al médico La convocatoria Es totalmente abierta No necesita de ningún requisito Los pacientes Para que sean beneficiados Por los servicios Que vamos a estar otorgando No importa Si tienen o no alguna seguridad social Como te decía Cualquier paciente Puede llegar A solicitar un servicio Al tren de la salud Y con todo gusto Se lo damos Ay buenísimo Mira otra pregunta Que nos dice aquí Rodrigo Beltrán De Tulancingo Hidalgo Dice Buenas tardes a ambos Yo quisiera saber Cómo podemos saber Las rutas del tren del doctor Porque mi comadre Nos dijo Que fue para allá En Hidalgo Hace como seis meses En Hidalgo Estuvimos hace dos meses Hay que seguir las páginas De Fundación Grupo México Ahí ponemos prácticamente Todos los itinerarios Que sigue el tren De la salud Mes con mes Y durante todo el año Ahorita estamos En el Istmo De Tehuantepec Vistando Juchitana Y Ixtepec Y después vamos a estar Prácticamente todo el verano En Veracruz En varios municipios De Veracruz Ay me acaban de llamar Para dar una conferencia En Veracruz Así que igual Ojalá coincidamos A ver Repíteme una vez más Cuál es la página En donde las personas Pueden saber Por dónde van las rutas Del tren En la página de Facebook Nos encuentran como Fundación Grupo México Ahí se siguen todos Los itinerarios Es nuestra página oficial Donde solamente Vamos a estar mencionando Los lugares Los días Y los lugares En los que vamos A estar dando el servicio Fundación Grupo México Y en Twitter Nos encuentran como FG México Así nada más Ok Perfectísimo Ernestina Juárez De Tepoztlán Nos dice Para el doctor Preguntarle si también Hacen exámenes De ojos en el tren Mi suegra tiene 97 años Y creemos que tiene Cataratas Pero no sabemos A dónde acudir Porque ella no puede Andar mucho en automóviles Porque su condición Se marea Actualmente Tenemos el servicio De optometría En donde podemos Adaptar anteojos Específicos A las necesidades De los pacientes Totalmente gratuitos Y si tiene Cataratas La paciente Ya la tendríamos Que referir A un sistema De salud Al que le corresponda Para que sea Operada Exactamente Y esto de los Lentes Cómo funciona O sea Te hacen el examen De los ojos Se les hace su Agudeza visual Su refracción Y si hay la necesidad Se les adapta Al momento Ya con las micas Personalizadas Para cada ojo A cada paciente Que lo necesite Y si no llevan lentes No importa Nosotros tenemos Los armazones Si el paciente Es el candidato Escoge un armazón Se desmontan Las micas Que vienen de prueba Se personaliza Cada ojo Y se le entrega Al paciente Yo cuando fui Me hubiera llevado Mis lentes Para iniciar mi examen Ahora que estemos cerca Ahí te vamos a esperar Ahora que estemos en Veracruz Buenísimo A ver Angélica Mena Nos dice Es verdad Yo tengo un padecimiento Llamado dermatosis Cenicienta Y cuando vi Los primeros síntomas De manchas y ronchas Fui al médico Me decían exagerada Y hoy día Cualquier síntoma Voy al doctor Y no hay que dejar Que nadie Nos diga exagerados Hay que ir al médico Cada quien conoce Su cuerpo Y como te decía Hace rato No hay enfermedades Hay enfermos Y no todas las enfermedades Se van a presentar De forma igual En todos los pacientes Claro Entonces Siempre hay que hacerle caso Al cuerpo Él es el único Y nosotros somos los únicos Que sabemos Cómo se comporta Y cuándo Cuando ya no está normal A lo mejor No sabemos qué tenemos Pero sí sabemos Cuando está normal Y cuando ya no está normal Claro Entonces en ese momento Es el momento preciso De acudir con un especialista Padrísimo Mira lo que me dice aquí Fernanda nos dice Hola mi querida Maite Qué padre que tengas Invitados especialistas Quisiera preguntarle al doctor Si tiene que ver El sobrepeso Con la fertilidad Porque bajé de peso Y subí por el tratamiento hormonal Que el ginecólogo me mandó Ahora estoy desesperada Y desanimada Es una pregunta Consulta Sí Pero vamos a aprovechar Que te tenemos aquí doctor Esas son de las consultas Que me gusta dar mucho Digo yo enfocado en el tema De la detección Del riesgo cardiovascular Pues veo mucho paciente obeso Y lo que decíamos hace rato Me apasiona este tema Y tiene totalmente razón A lo mejor bajó de peso Pero bajó músculo Y el porcentaje de grasa Se quedó intacto El porcentaje de grasa Es el que directamente Me va a condicionar Una alteración O un desequilibrio hormonal Y pues por más peso Que baje Si el porcentaje de grasa Sigue intacto Pues nomás No vamos a ver Absolutamente nada Aquí si damos tratamientos hormonales Pues me va a salir Un poquito contraproducente Porque el tratamiento hormonal También me puede generar Un aumento En el porcentaje de peso Perdón En el peso Y este en el porcentaje de grasa Siempre hay que tratar Por otras vías Que no sean las hormonales Por ejemplo Con algún medicamento Que trabaje sobre el páncreas Para todo lo que es El tema del metabolismo De los carbohidratos Ay mira Eso es lo padre De tener la ventaja De que nos pueda acompañar Aquí un doctor Porque podemos tener Consulta gratuita Mientras está él aquí O sea que Hay que aprovechar Exacto Porque además te contesta Con lujo de detalle Enrique Tocabén Nos dice Él es de Chihuahua Y dice Tengo unos compadres Que viven adentro De la Sierra Tarahumara Y en su municipio No hay médico Ellos podrían acudir Al tren médico ¿Cómo podemos saber A qué estación llega? Lo mismo que ya habías dicho Se tiene que sacar Cita previa ¿Cobran por atender Atenderlos del azúcar? Este Específicamente Este nos hizo muchas preguntas Vamos una por una Vamos a estar en Cril Vamos a estar en el mes De diciembre en Cril Es lo más tarahumara Que vamos a llegar ahí Ok Hay muchísima necesidad En ese lugar Digo no hay necesidad Que nos diga Que no hay servicios de salud Hay muchísima necesidad Y mucha Te piden muchas cosas Hay pacientes Que hemos visto De la Sierra Tarahumara Que jamás han visto A un médico Ay no Entonces Con todo gusto Vamos a estar ahí Esos son los lugares A donde el tren De la salud Tiene el foco De estar ahí De forma constante Entonces en diciembre Vamos a estar ahí No se solicita ningún No cobramos nada Todo es gratuito La entrega de medicamentos Los anteojos Los anteojos Los auxiliares auditivos Tenemos una clínica especial Para la atención Del paciente diabético Que ahí es donde podemos Atender a esta persona Ah buenísimo Y vamos a repetir Una vez más Dice ¿Cómo podemos saber A qué estación llega? La estación Cril La estación Cril ¿Pero en dónde lo puede ver la gente? En nuestra página de Facebook En Fundación Grupo México Fundación Grupo México Qué bonito está todo esto Del doctor Vagón Este tren de la salud Que recorre Toda la República Mexicana Transportando médicos De diversas especialidades Para brindar servicio gratuito Y lo más bonito Y lo más importante Es que le brinda Estos servicios A las comunidades Más marginadas Y más vulnerables Del país Eso está muy bonito Estamos aquí En Arriba con Maite El día de hoy Hablando Acerca del tren de la salud Con el doctor Ricardo Reyes Que tenemos la fortuna De que esté en México Porque él está arriba del tren Todo el tiempo Cómo me cuesta trabajo Localizarlo de repente Pero Regresamos En unos momentos No se vayan Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos ¿Sabías que las aceitunas Tienen un alto contenido En grasas monosaturadas Es decir Aumentan el colesterol Bueno del cuerpo Además Son ricas en antioxidantes Muy poderosos Para prevenir El cáncer de pecho Vive bien Con Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde México Te invito a vibrar Con estos consejos Amigos E ilusiones Que en tu radio Podrás encontrar Es el momento De estar contigo De conocernos Y aprender De disfrutar En compañía De alguien Que quiere lo mejor Para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Suerte con cariño Arriba con Maite Aquí encontrarás A esa amiga tan especial Bienvenidos nuevamente A este su programa Arriba con Maite El día de hoy Tenemos un programa Muy, 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 muy Interesante Porque además tenemos Doctor en casa Así que Y algunas personas Han aprovechado Para hacerle consultas Los invito A quienes quieran Porque este doctor Es un apasionado De su profesión Fíjense que yo lo conocí Porque además de todo Es amigo mío Por eso Está en este programa Con tanto gozo Y con tantas ganas De compartir Y todo Yo lo fui a ver Como paciente Porque me lo había recomendado Una amiga mía ¿Recuerdas la primera vez Que llegué a verte? Este, yo recién mudada A la Ciudad de México Bueno, total que me hizo Una prueba increíble Que se llama Oberon Metatron Ajá, eso es un escane Es un escane Una resonancia magnética Una resonancia Exactamente La resonancia magnética Esta No saben Que interesante La prueba Porque te ponen Como unos audífonos Y por medio de eso El doctor va escaneando Todo tu cuerpo Por dentro Y te va viendo Lo que tienen En una de las visitas Que hice De hecho Yo, mi hija fue Y cuando fue mi hija A verte De repente Mi hija llega a mi casa Y me dice Mami Tengo una amiba Y yo ¿Cómo crees? Sí, mami Ya la vio el doctor Y ya la vi yo Y ahora hasta que no salga Yo la voy a ver O sea, es impresionante Lo que puedes ver Con ese escáner Sí, te digo Todo va enfocado Al tema de la prevención No necesitan sentirse mal Para que puedan visitar A un médico Sí, mi hija no se sentía mal Yo le dije Vamos hijita Porque me encantó El examen que me hizo el doctor Me encantó Todo lo que me dijo Y siempre es para mejorar La calidad de vida de la gente O sea, hay veces Que a lo mejor Nada más trae parásitos Y a lo mejor La inflamación O la distensión abdominal Es un síntoma muy común Sí Que no duele No incapacita Pero sí molesta Y tú te tomas Un desparasitante Y se termina el problema Sí, que fue lo que Lo que se tomó mi hija El desparasitante Que yo ni siquiera Había oído hablar de eso En mi vida O sea, así te lo digo Porque en general Cuando estamos sanos Es decir, cuando estamos Libres de enfermedades Usamos nuestra salud Pero ni siquiera Nos damos cuenta Es hasta que sufrimos Alguna lesión O algún padecimiento Cuando realmente Creamos conciencia De la importancia Que tiene algo Que damos por sentado Todos los días Y entonces Reaccionamos ¿No? Por eso estamos hablando De lo importante Que es la educación La educación Sí, te digo Es prácticamente todo La pregunta que se me hace rato El estar a dieta No es dejar de comer Es comer bien Exacto Y algo que siempre Hemos mencionado Es no basta Con hacer las cosas Bien O sea, hay que hacerlas Para que funcionen bien Para que generen Un impacto positivo Y para que tengan Un largo tiempo Totalmente O sea, que te dure Porque yo tengo Tengo muchas amigas Y amigos también Que se ponen En estas dietas extremistas De repente están En la dieta de proteína Y todo lo que comen Son proteínas Bajan de peso Claro que bajan De peso rapidísimo No nada más A costa de qué Cuando se acaban Los tres meses De la dieta Y empiezan a comer Suben y se ponen peores Totalmente O sea, peores Sí, 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 sí Totalmente Además, eso yo creo O sea, y está comprobado También Que te altera el metabolismo Sí Y por ejemplo Esas dietas cetogénicas Este Que ahora Desgraciadamente Están muy de moda Pues no son dietas Para que se hagan De forma permanente Son Son régimes alimenticios Que a lo mejor Me sirven para Dos, tres, cuatro días Para bajar un poquito Nada más Pero Afectan Digo Los cuerpos cetónicos Es un metabolito Es una sustancia tóxica Para el cuerpo Exacto Y pues por ende Pues no podemos tener Tanto cuerpo cetónico En el cuerpo Cuando estamos consumiendo Tanta cantidad de proteína Y nos suprimimos Totalmente el carbohidrato Claro, no podemos Alguien me acaba de decir La semana pasada Un amigo Que se puso en esta dieta Y que le quitaron Absolutamente Todos los carbohidratos Pero de por vida O sea Si está más delgado Definitivamente Ha bajado Creo que ocho kilos Desde que empezó Esta dieta Hace un mes Pero a cuesta De qué O sea Que va a pasar Acuérdense El carbohidrato Es el combustible Del cuerpo Y forzosamente Para que nosotros Estemos activos Necesitamos combustibles Como un carro O sea Un carro No puede funcionar Sin gasolina Entonces Si no Si no está ese combustible Comienza a agarrar El cuerpo Toda la parte muscular Entonces Así no Así no Así va a haber rebote Así van a haber daños renales Pueden haber problemas pancreáticos El paciente puede desarrollar alteraciones metabólicas Con la glucosa Etcétera Etcétera Es gratis Es bonito salir a respirar Digo a lo mejor el aire no está tan limpio Pero a lo mejor el bosquecito Al parque Y una caminata No es que yo en el trabajo Me la pase caminando Una caminata Es algo extraordinario La actividad que yo ya regularmente realizo Porque además podemos aprovechar esa caminata No nada más para la salud física En ese momento podemos entrar En un estado de conexión espiritual Con la naturaleza Totalmente Que nos va a cambiar el chip Totalmente De todo el día en el trabajo En la oficina Totalmente Que simplemente es reconectar con nosotros mismos Y que eso automáticamente va a repercutir De una manera beneficiosa con todo esto Yo le digo siempre a todos nuestros amigos De la importancia de la meditación Porque yo medito todos los días Me fascina meditar Llevo años haciéndolos De hecho aprovecho para darles el comercial De que en mi canal de YouTube Maite Prida Tengo muchas meditaciones Absolutamente gratis Para que las practiquen En la comodidad de su hogar Pero el meditar También está comprobado científicamente Que nos ayuda Porque disminuye el ritmo cardíaco La presión Ya en hospitales oncológicos importantísimos como la clínica Mayo Como el Anderson Tienen salas de meditación para los pacientes O sea se ha comprobado Que esto que no es tan científico Por así decirlo Tiene beneficios científicos Sus efectos positivos Exacto Y te digo Necesitamos salud emocional Todos necesitamos salud emocional Podemos tener todo Salud física Este Buenos hábitos Entonces si no estamos con una buena salud emocional La verdad de que no sirve De verdad De verdad Hay muchas veces que los pacientes se mueren de estrés Claro O sea se les subió un día la presión arterial Por X o Y razón Atleta Buenos hábitos Etcéptico Entonces siempre tenemos que llevar ese equilibrio biopsicosocial Siempre Siempre Eso me gusta muchísimo Alguien nos está preguntando si nos puedes dar la dirección de tu consultorio o el teléfono Recordándoles que el doctor está aquí en la Ciudad de México Claro Estamos en la clínica Perdón En la Torre Médico Palmas Centro Médico Palmas Aquí en la Ciudad de México El teléfono es 5520 5058 5520 5058 Lo vamos a tener de todas maneras nosotros en nuestra página Si alguien necesita información nos pueden definitivamente preguntarnoslo por inbox Y vamos a mandar saludos a San Fernando, California A Mite Santa Marina con mucho cariño A Rocío Montoya Mi prima Mi prima aquí en la Ciudad de México Que también se unió a la transmisión A Laura Luz Que le agradan mucho los temas A Lluvia Altamirano un saludo cariñoso Oscar Ortiz Saludos Que bueno que te gusta mucho nuestro programa Liz La Poblanita también nos manda muchos saludos Y tenemos muchos amigos Que afortunadamente se han conectado con nosotros el día de hoy Para hablar de un tema tan importante como es La importancia de nuestra salud Y una obra tan maravillosa y tan generosa Que es el Doctor Vagón o Tren de la Salud Y fíjense que afortunados fuimos el día de hoy Que el Doctor Ricardo Reyes Que el Doctor Ricardo Reyes, gerente médico del Doctor Vagón Es no hay que preguntarnos por qué a mí Sino para qué me a mí ¿No? La vida Mira me puso chinito La vida me Me puso chinito lo que me dices Me puso en el camino Absolutamente Y pues bueno aquí estamos Y espero que sea la primera de muchos De muchísimas Va a saber que sí Muchísimas gracias por haber estado con nosotros En esta edición de Arriba con Maite Y nos vemos en el siguiente de la serie Hasta pronto Radio Centro 1030 AM